Seguimos siendo la voz, acá acabemos todos Conocerás el arte que han dejado aparte en mil maneras y modos Todos somos muchos, somos la expresión justa Que se ajusta a lo que escuchas, lo que escucho, sin prejuicio Siempre vamos más allá, el mayor beneficio Siempre es tu felicidad, nuestro compromiso No es indicio, es cultural, pensamiento de la lucha Duro grito de la libertad Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Es nuestro espacio Lo que luchamos Es lo que somos Lo que vivimos Es lo que hacemos Lo que tenemos Es lo que amamos Lo que disfrutamos Es nuestro espacio Lo que respiramos Es lo que somos Es lo que somos Lo que sentimos Es lo que hacemos Lo que expresamos Es lo que hablamos Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Es lo que hacemos Cuando aprendemos